Voy a resolver una ecuación un poquito más distinta que la que ya hemos visto. Esta ecuación tiene denominadores. Primeramente, les voy a decir cómo no deben de resolver esta ecuación porque se pueden equivocar en la manera de intentar resolverla. No deben de resolverla de la siguiente manera. Por ejemplo, poner x-3 entre 3 más 2x-1 es igual a 4 por 6. Es decir, pasar ese 6 a multiplicarse porque está dividiendo. No, porque está mal. Se altera el resultado ya que aquí hay una suma. Entonces, ustedes no pueden hacer eso. Primeramente, tienen que encontrar el mínimo común múltiplo. Ahorita voy a explicar eso. No deben de hacer esto porque está mal. Como les acabo de decir, pasar ese 6 a multiplicarse y luego pasar ese 3. No, no. Porque van a reprobar. Entonces, recuerdan, cuando hay denominadores, por ejemplo, en este caso el 3 y el 6 son los denominadores de la ecuación. Ustedes tienen que encontrar el mínimo común múltiplo. Pero, pues, ¿qué es eso del mínimo común múltiplo? Bueno, bueno, el mínimo común múltiplo es el, por ejemplo, es el menor número natural que es múltiplo de todos ellos. Y, pero, ¿qué es eso? Y, pero, ¿qué es eso? Se van a preguntar. Bueno, voy a explicar qué es eso. Acá traigo ejemplos del mínimo común múltiplo. Como acabo de decir, el mínimo común múltiplo de 2 o más números naturales es el menor número que es múltiplo de todos ellos. Es decir, el menor, ahorita voy a explicar eso. El mínimo común múltiplo de 9 y 2 es 36, pero ¿por qué? Supongamos que tenemos en los denominadores 9 y 12. Primeramente, tomamos el mayor de los denominadores y ese es el 12. Agarramos múltiplos del 12 que son 12, 24, 36, 48, 60, etc. Múltiplos, es decir, esos números que al dividirse entre 12 den un resultado exacto sin decimales. Entonces, y luego nos preguntamos si esos múltiplos del 12 dividen al menor que es el 9. 12 entre 9 no da un número exacto. 24 entre 9 tampoco. Y 36 entre 9 es 4, entonces sí. Entonces, ahí paramos porque 36 dividen al 9, eso es 4, y también dividen al 12 que es 3. Entonces, el mínimo común múltiplo de 9 y 2 es 36. Ahora, el mínimo común múltiplo de 15 es 60. Supongamos que tenemos dos fracciones que tienen como denominadores el 15 y el 60. Primero, agarramos el mayor. El mayor de 15 es 60, 60. Y tomamos los múltiplos de 60 que son 60, 120, 180, 240. Es decir, los números que hay que dividirse entre 60 dan un resultado exacto. Luego, 60 entre 15 es 4. Sí, divide es 4, es un número exacto. Entonces, ese es el mínimo común múltiplo. El 120 también divide al 15. Eso es 8. Pero se toma el menor, que es 60. Ya no seguimos cuando lo hemos hallado. Luego, el mínimo común múltiplo de 60 y 40. Primeramente, agarramos el mayor que 60 y agarramos los múltiplos de 60, 120, 180, 240, etc. El 60 dividido a 40, no. 120 dividido a 40, sí, es 3. Entonces, ahí paramos. Mínimo común múltiplo de 60 y 40 es 120. Luego, el mínimo común múltiplo de 18 y 6. Primeramente, agarramos el mayor y agarramos los múltiplos de 18, 36, 54, 72. El 18 dividido al 6, sí, eso es 3. Entonces, ahí paramos. Ese es el mínimo común múltiplo. De 18 y 6 es el 18. Porque el 18 divide al 18, eso es 1. Y divide al 3, eso es 3. Al 6, eso es 3. Ahora que ya comprendimos que es el mínimo común múltiplo, vamos a resolver esta ecuación. Primeramente, el mínimo común múltiplo del 3 y el 6 es el 6, porque el 6 divide al 3 y al 6. Sin dejar, por ejemplo, sin que haya decimales. Tomamos ese mínimo común múltiplo que es el 6 y lo multiplicamos por cada fracción. Es decir, el 6 va a multiplicar a x menos 3 entre 3 y va a multiplicar a 2x menos 1 entre 6. Pero para que esto no se altere, vamos a multiplicar ese 6 también al otro lado de la ecuación. Es decir, va a quedar igual a 6 por 4. Y 6 por 4 es 24. Entonces, ya tenemos aquí esto. Seguimos. Ese 6 que está multiplicando cada fracción, pues, por ejemplo, 6 entre 3, eso es 2. Primeramente, les voy a explicar algo. Si ustedes tienen un número entero, por ejemplo, el 7. No, el 7 no. Voy a buscar un número. Otro número. Tenemos un número entero, por ejemplo, el 8, que está multiplicando una fracción. Por ejemplo, a un medio. Pues, esto equivale a dividir ese 8 entre el denominador. 8 entre 2 es 4. Y ese resultado, que es el 4, se multiplica por el numerador 1. Entonces, 8 entre 2 es 4 y 4 por 1 es 4. Entonces, 8 por un medio es 4, obviamente. Entonces, eso es lo que acabo de hacer. Voy a dar otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el 9, que es un número entero. Está multiplicando a una fracción, por ejemplo, 2 tercios. Pues, equivale a ese 9, a dividirlo entre el denominador. Nuevamente, 3. Eso es 3. Y el 3 multiplica al numerador. Y eso es 2. 3 por 2 es igual a 6. Entonces, espero haya explicado bien esto. Entonces, voy a seguirle. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Es el 6, que multiplica x menos 3 entre 3. Pues, lo voy a dividir entre el denominador. 6 entre 3 es 2. Y ese 2 se va a multiplicar por x menos 3. Se dan cuenta, hemos eliminado el denominador. Luego, ese 6 se divide entre el 6, que es 1. Y ese 1 multiplica el numerador, que es 2x menos 1. Eso es igual a 24. Luego, eliminar paréntesis, como lo hemos hecho antes, en los ejercicios anteriores. Si no los han visto, pues, véanlos. 2 por x es... Recuerden que el 2 multiplica cada término. Es 2x. Y 2 por menos 3 es menos 6. Luego, 1 positivo por 2x es 2x. Y 1 positivo por menos 1 es menos 1. Más por menos es menos. Y eso es igual a 24. Términos semejantes. 2x y 2x son 4x. Y menos 6 menos 1 es igual a menos 7. Y eso es igual a 24. Ese menos 7 se va a unir con el 24, porque son semejantes. Ambos son constantes. 4x es igual a 24 más 7, que eso es 31. Y x... El 4 está multiplicando, pasa dividiendo y queda que x es igual a 31 cuartos. Este es el resultado de la ecuación. Ya la hemos resuelto. ¿Se dan cuenta qué sencillo ha sido?